Vivimos en un mundo de mentiras y traiciones Donde todas mis canciones fluyen de las oraciones Mis problemas han pesado como panza de un zumo Y yo consumo pura rima pa' trepar la latarina Las calles son un infierno donde el vicio nos controla Como una marioneta del verdugo con pistola Yo no creo en el gobierno ni tampoco en religiones Porque son solo ilusiones creadas por los mazones El dinero es el motivo por la cual suda mi frente Siempre bendecido porque Dios está en mi mente El tiempo es el carne y cuando llega no es en vano Como un tal hermano en el sueño americano Y al que pida ayuda no se le niega la mano Hago todo esto como un buen samaritano Mi familia y mi novia me preguntan si estoy listo Dejo a un lado el viento para escuchar a Cristo Kali Yuga es el demonio del mar El que ha anunciado el final Dime lo que ha de pasar Si es que por la vida se tiene que luchar Por cosas buenas y esas cosas al final hacen mal Kali Yuga es el demonio del mar El que ha anunciado el final Dime lo que ha de pasar Si es que por la vida se tiene que luchar Por cosas buenas y esas cosas al final hacen mal Ítimo el momento emblemático El encuentro mundo gira mundo incerto Caminando en un desierto Voy a paso lento y mientras me rozaba el viento Vi volar un pensamiento convertido en sentimiento Y lo atrapé La hora que lo cubría me hizo retomar la fe La parte fundamental lo elemental recordé Sinceramente no sé lo que puede suceder Pero a mi parecer sé lo que debo de hacer Lo que yo debo de hacer Lo que me mantiene en pie Si así sale pues que salga pues así debe de ser No porque lo pregunté sino porque me nació Lento galope corcé uno más de la nación Y así es en cada región Se surge y corre la voz Mito, leyenda, la mierda se cuela en cada oración Ya nadie habla de la pasión De trabajar de sola a sola Recompensa el corazón a la razón Ya solo quieren munición, drogadicción, mutilación En la canción deja el mención Que es un matón de lo peor pura aflicción Si se tratara de puros reales Los reales comen parrales, trabajan en jornales Después sale con sus bales, chales Cientos de morros que dicen que le saben Que dicen que le jalan En realidad no sale Hip hop, rip rap con el duende Vamos, dale Kali Yuga es el demonio del mar El que ha anunciado el final Dime lo que ha de pasar Si es que por la vida se tiene que luchar Por cosas buenas y esas cosas al final hacen mal Kali Yuga es el demonio del mar El que ha anunciado el final Dime lo que ha de pasar Si es que por la vida se tiene que luchar Por cosas buenas y esas cosas al final hacen mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!